El Centro Cultural de Música presenta a uno de los más extraordinarios pianistas jóvenes de la actualidad, el británico Benjamin Rovenor. Será el viernes 26 de mayo a las 19.30 en el Teatro Solís. Obras de Schumann, Mozart, Beethoven, Screaming, Granados y Liszt. Entradas en venda en Ticantel y Boletería del Teatro.